Listo, así que le voy a dar el ok Vale, ya estamos todos preparados Ya comienza Ya aquí estamos ya preparados A ver, destino final han elegido Y a ver, ya aquí estamos, eh Aquí estamos Aquí está con el streamer No se ha notado, eh Bueno, y comentamos Estamos aquí viendo Ok, tanto estar con algunos PK Fire PK Fire, PK Fire, pero bueno, ahí tenemos El Pichu Piratuelo, vuelve Con nosotros, del Team Aqua, imagino No lo sé Sí, esto de la Alfa Los de Rubi y Tapiru Bueno, no me acuerdo muy bien como es, pero Como viene mucho el caso, ahí viene muy bien Ness está espaciando Muy bien, Pichu está, mi man de Sevilla Pichu está acercando, voy a hacer ya Los combos de Pichu que lo hace Excelentemente Y en En cuestión de segundos le daba la vuelta Nesson tenía la ventaja Pero Iván de Sevilla Con pocos golpes y buena lectura Ha combeado Uy, hasta el trono y se lo traga Todo el mundo se sabe ya La de mandar arriba Y bueno, bueno, el yo-yo El yo-yo, Pichu, eres un globo 300 gramos Por favor, señora Quiero 300 gramos de Pichu Pero esto, bueno, a ver ahora Yo creo que las opciones de Iván de Sevilla Que suelo usar para matar Es la patita El EF-Till La patita Y creo que algo En el aire también Sí, puede ser Bueno, de vez en cuando un smash Como ha hecho ahora También hace unos combos Pero lo hace muy bien Sí Aunque sea que lo mete con las patitas Con un golpe, pero Sí, sí Los combos lo suele hacer Como a poco porcentaje Ahora Que tiene mucho Ness Ve Estamos viendo que le está Se le está dificultando Sí Creo que es lo Lo difícil de Pichu Es justamente eso Si alguien Es que mira, el yo-yo casi lo mata Si alguien le aguanta Uh, el yo-yo le salva, creo Sí O hubiera llegado justo a la garras O quizá hubiera llegado O sea, pero ahora tiene una parte complicada Que es matar a alguien con 120% ¡Patita! ¡Patita! Pero He di contra el timing ahí Para sacar la patita Y ahora seguro que empieza el juego De Iván de Sevilla Mira, mira Y pam Y pam Y pam Y bueno, no ha querido seguir Pero muy bueno Mira, como le dejes Como le dejes A Iván de Sevilla te la hace Buenísimo Ese salto Ahí está 50% para Nes Nes Somme es muy bueno con Nes Sí, lo está haciendo muy bien Ojo a los combos Ahora de Iván de Sevilla Oh Ese trono entrado Aunque no llega a bajar del todo Boom ¡Madre mía! El back row Pero esa forma de volar De Pichu Mira, que te llevo al poder Me gustaría verlo frame por frame Para ver cómo avanza De un frame a otro Madre mía Bueno, y esas pataditas ahí abajo Para proteger el recovery El trono No No, de hecho Sabes que lo está esperando Que bueno Sí Bueno, ahí va el Pichu Y Flash Creo que se llamaba, ¿no? Es que nadie lo usa Y se me olvida Buenísimo Sorprendiendo Está muy bien El nivel Que está demostrando Neson Con Nes Sí Se queda en el borde ¿Quiere la patita? No, Spock es mejor Es un momento ya complicado Patita Pero Nes tampoco Vuela Al detalle de que va de espalda Iban de Sevilla Para proteger Les recovery Y para el throw Y vuela de nuevo Neson Se lleva El primer punto De hecho lo tengo que editar yo Se lo lleva a lo primero El primer punto para Neson Y no, es muy bien La verdad es que Nesome Lo ha tenido muy claro En este Nesome está on fire Está on pique fire Está on pique fire On pique fire Pique fire Pique fire Pique fire Pique fire Pide un poco de agua A Nesome Y es normal Llevo muchas horas Ya aquí jugando Que no paramos Siempre hay algo De descanso La verdad que el back throw Creo que es La opción más segura De Nes Para matar a un Pichu Sí Pero Pichu sí tiene que acercar O sea que ahí está El tema No, que mantenemos Tenemos Pichu y Nes Por parte de cada uno Uy, han cambiado A Kalos Van a Kalos Bueno, y a ver A ver qué tal Cómo sale Se va a seguir En estrategia a Nes Si van de Sevilla Va a seguir ahí Tirando con Bear Los aéreos de Nes Ahí demostrando Dash Attack Ha intentado seguir Se queda sentado En el suelo Nes Después de esa patita Uy, quiere seguir Pero no consigue Seguir con ese ataque Ahí está Mucho espacio Mucho espacio Se está testeando Y ahí empieza Uy, que bien Esquivado por parte de Nes Pero sí, parece que a Iván de Sevilla le gusta el espacio Porque ha debido elegir él el escenario Mucho, mucho, mucho acercamiento Y salto hacia atrás Mucho Algo como que voy Pero no Hay mucho respeto ya Aquí La anterior partida No No fue lo suficientemente O no le sirvieron lo suficiente Como para Ya tener clara Que estrategia Seguir Si se más Uno Uy, se lo traga Si se más agresivo Justo lo que había dicho De que A Nes Su opción más segura De agarrar Estaba en el borde Intentando agarrar Porque ese backthrow en el borde Es mortal Ahí está Ahí está Pero no Todavía no Un partido en Sevilla Uy, el yo-yo Pero es que ¿Qué puedo hacer contra esto? Madre mía El yo-yo de Nes A ver A ver Respetando la distancia Pichu No está viendo el hueco para entrar No está viendo el hueco Uy, bien leído Es agarre Piki Fire Piki Fire Piki Fire Le vuelve a dar el Piki Fire Vale, le ha intentado hasta el Spike ¿No? Sí Sí Bueno, a ver si Qué bueno Ya, con Rikogri ahí Bueno, pues entonces Ahora Lo que tiene que intentar Iván de Sevilla Es Reventar Matar a este Nes Que no se irá con vida Que pare Que pare de agarrar Uy, el yo-yo Uy, el yo-yo El yo-yo Vuelve a intentar El yo-yo Cabezazo Madre mía Madre mía Como le está agobiendo Nes Nadie regala Ningún espacio No quieren forzar errores Y no va a ser suficiente Pero le está buscando Oh, buenísima Se deja dar El PK Thunder Para que se muera Nes Bueno, bueno Eso no va a matar El backthruple es potente Saca el yo-yo Madre mía Yo-yo Pero qué hago con eso Qué bien Lo colocas Y Qué hago con Nes Ven aquí Pasa por aquí Por favor Qué buen manejo Bueno, bueno Y sigue, sigue Y otro yo-yo Otro yo-yo A esta vez Si le No le pilla Los dos frames Yo estaba pensando Ya si era el escenario O qué O qué era ya Bueno, Nes Está pillándole muy bien Está jugando muy bien A este picho Otra vez Yo-yo Se lo come Buah, pero no puede ser Se lleva A puro A puro juego De yo-yo Sí Ha tenido una infancia feliz En Some Con yo-yo Jugando mucho con yo-yo Y ahora Está sacando todo el partido Que puede Se lleva con los amigos Al patio A tirar el yo-yo No sé Ahora Lo han tenido muy claro Tiene que haber sido Iván de Sevilla En el final No sé si a lo mejor No, Iñaki No sé yo Pero lo que El yo-yo En el escenario de Kalos Puede ser que sea más fácil De utilizar He hecho lo que estaba pensando A lo mejor Era el escenario No lo sabemos La verdad Que no sabría decir Se acopla mejor ahí En la plataforma Bueno, plataforma En lo que le enganche Así que ya no quiere Kalos Ha elegido destino Quizá destino sea mejor Por lo que decimos el yo-yo Pero hemos dicho que A Nesh le gustaba Agarrar Para rematar Le ha dejado de buscar el agarre Cuando ha visto que ya No se lo comía Y lo que ha hecho es echarlo fuera Y yo-yo Yo te tiro fuera Y ya el yo-yo Te matará Cierto Muy inteligente ahí Bueno, le está buscando muy bien Sabe que va a saltar Bueno, el Piki Fire Otro yo-yo que intenta Ya Que le ha salido Álvaro lente Pero muy bien Bueno, el Spike Ay, se deja dar Que inteligente Que inteligente Le ha hecho el Spike Y luego ha ido Ha seguido yendo a por él Porque sabía Que su última opción Era el Piki Thunder Es increíble Como conectado Uuuu Como busca Oh, oh Eso puede ser Oh, creo que le ha salvado Puede que no, eh Pero parecía que le ha salvado Madre mía Lo que se cura Se cura a 12, creo Sí Sí, por ahí ha estado Pero no sé Si es mejor curarte con Pichu, eh Porque entonces Te entran los combos Madre Pero que ha sido ¿Con qué le has dado? A ver ¿Cómo sigue esto? A ver Creo que va a intentar otro Spike No, no puede Mantiene el escudo Bien mantenido Le tira Rayo Otra vez Otra vez El salto Los saltos De izquierda a derecha El respeto Piki Thunder Si conecta con otro Piki Y Thunder Sí O sea, Piki Fire Joder Ahí eso Sí Fire Rayo Ahora sí Le busca y le da Sí, ahora Los dos están buscando Ya no hay Tanto como antes Ya se ha dejado El Thunder Oh, no No, sabía que le estaba esperando Uy, eso puede matarlo Efectivamente Y al centro El Valle de Sevilla Se siente bien En esta partida Sí Está Siendo mucho mejor Estamos ante dos bestias En el Somme Y Valle de Sevilla Está usando muy bien Su doble salto Nes Porque no lo usa siempre Se usa de vez en cuando A la hora de En el neutral Quiero decir Y eso está mareando Un poco a Iván Bueno, intenta el agarre Otro agarre Intenta Pero ya parece que Iván Se sabe el cuento Bueno, bueno ¿Cuántos inputs Están haciendo estos dos Por segundo? Sí Sí Y una Y también Defenderse El trueno Claro Es que ahora se puede meter Por debajo No como en Kalos Entonces Si te pones A poner el yo-yo Yo te tiro el trueno Cierto Oh, bueno Bueno Y ese Madre Cuantas patadas Se ha hecho Mira Es chuleto Oh Y ahí está Jablock Y F smash Se lo lleva Muy bien jugado Por parte de Iván Sí Puede ser El factor Que ha comentado Ni aquí No Del cambio De Tino Espina Porque si Te queda en el borde Pues te puedo lanzar un trueno Que te saco Te saco del borde Y ya puedo subir tranquilamente Y no me hace La del yo-yo Sí ¿Pokemon? ¿Se gana Pokémon? Pokémon Parece que a Ness Le gusta Pokémon Y va dentro de agua Está concentrado Vuelve a sacar El Pichu Pirazuelo A ver A ver ¿Qué pasa? 2-1 Que juega en casa Pichu Parece que a Pichu Ha elegido Kalos Y destino O sea que parece Que a Iván de Sevilla Le gusta Los escenarios planos Entonces seguramente Le haya baneado campo No lo sé Puede ser Sí Bueno el yo-yo Bueno el yo-yo Que bien Recuperado por arriba Bueno No lo sé No lo sé Oye 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 El cohete Huyendo Vejame en paz A buzón Uy se ha esperado ahí el trueno Se ha esperado ahí el trueno Y bueno Y se está agarrando rayitos Y nada Y ahí sigue Tengo un pick de Payer Que lo ha conectado muy bien En la plataforma de arriba Y ahora se están Morando algo más de fácil La patita Que no llega a conectar Los backers Ojalá el backthrow Fuera igual que el de Nes El de Pitcher Me aparece como que Le da la vuelta Sí Y ahí está Le mete Ahora saca la patita Le están combiando muy bien Y aún de Sevilla De que era que estoy Uuuu Pero que listo ha estado ahí Que listo ha estado ahí Nesho De proteger el bordillo Haciendo un upper Y ha servido incluso Para quitarle El stock Que ahí van de Sevilla Uy Respeto Uuuu A ver si te comiense El Fsmas Que intención tenía eso Un pick y fire Hacia abajo Mantenerse en la plataforma Se come el voltereta De Pitchu Uuuu Rayito Oh que bueno Que bueno Ya block y bate Ahora que va a hacer Otra vez YoYo Vale yo lo mantengo Uuuu Y Bueno que forma de volver Buenísima Que seguro Nesho Nesho Sabe manejar a Nes Sabe muy bien Bueno esto que es Es como un baile Aparece uno haciendo una taga Aparece el otro Wow la patita La patita La puntita del pie Otra vez Respeto aquí Y empieza Y empieza a leer Algo los espacios Creo que Iván Cree que iba a hacer DI a la izquierda Pero no ha hecho DI Siquiera Ahora si a la derecha Uuuu Pero no está conectando No sabré muy bien Decir por qué No sé si es trabajo De Nesome Pero no puede conectar Después del throw Si Bueno YoYo Ojo YoYo Un poco Un poco más Y rompe el escudo Ya Tira el nico Ahí estamos Que bueno Patita Que poco envía la patita A 50% Y Bum Margarita Pues le ha mandado Al agujero negro El back throw Se toma su tiempo Iván de Sevilla Para salir concentrado Pick and fire El muro de fuego Bueno ese parry Que forma de saltar Poner el aéreo Y ese para atrás Si O te lo comes O no pasa nada Si 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 Pero no me vas a castigar YoYo al revés Ojo Combos Ojo salen los dos fuera Pero puede volver Nespeak y fire Muy inteligente Encima cae el fuego Como molesta eso Que vaya cayendo Uy se traga No puede No puede Oh patita Quizás no ha muerto Por haberse curado Puede ser Estamos ahora Hay momentos De pensar Que hay que hacer Me acerco o no Me acerco Se están tanteando Oh Eso puede No puede Todavía no Le está buscando Buenísimo Uy que bien La buscaba Primera vez que hace eso Oh ese rol Totalmente leído A ese Yoyo Que no va a conectar Se queda en la plataforma Tiene que tener mucho cuidado Del agarre Si Iván de ese Tiene mucho cuidado Uy Ahí estaba El agarre El abrazo de los Estaba ahí Uy que ya ha intentado Dos veces Y puede seguir Ah le agarra a él Lo quieres agarrar tú Te agarro yo Uy patita Me encanta llamarlo patita Porque creo que La patita de Pichu Se entiende súper bien Uy Uy Que choque de Uf Buenísima Que bien Se han saludado Como dos buenos deportistas Que bien Lo ha hecho Nesome